El Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis es el 24 de marzo. Hoy se realizó un taller de sensibilización para periodistas en el auditorio del Hospital de Chancay. La licenciada Lidia Lázaro nos expresa algunas recomendaciones. Las recomendaciones principales es a toda persona que presenta tos con flema por más de 15 días y los síntomas mencionados, acercarse al establecimiento de salud más cercano. Examen de flema totalmente gratuito en el cual se les va a realizar. En cuanto a las cifras que tiene el Hospital de Chancay, tanto el año 2012 como este inicio del año 2013, ¿cuáles son? Como les explicaba, en el año 2012 nosotros hemos culminado con 4.098 captación de sintomáticos respiratorios. Quiere decir que son 4.000 personas que han tenido tos y flema y se les ha hecho el descarte. Los cuales de ellos 41 salieron BK positivos y de los 41, nuestros propios de nuestro distrito, 25 pacientes. Los cuales iniciaron tratamiento oportunamente, algunos ya han culminado su tratamiento y de los cuales los que han sido captados en los meses de noviembre, octubre, actualmente se encuentran en tratamiento. Pero el resto de pacientes, la diferencia de esos pacientes que no llegó a ser pacientes del Hospital de Chancay, ¿cómo se ha captado a esos pacientes que no llegaron al hospital para atenderse? Ya, de los 41 personas que han salido BK positivos y 25 son nuestros, no quiere decir que no, nosotros no lo hemos iniciado. Lo hemos derivado a su establecimiento de salud, que viene a ser al Hospital de Guaral. La diferencia se derivó a cada establecimiento. Exacto, exacto. De los 41 pacientes que nosotros hemos diagnosticado, 25 del Hospital de Chancay iniciaron tratamiento. Pero la diferencia se ha derivado al Hospital de Guaral, a los puestos de salud de Peralvillo, Chancayio, y también se ha derivado al Hospital Sergio Bernales, paciente que ha venido de visita. Se le ha captado al escucharlo toser y ha salido positivo. Y el Hospital de Chancay ha trasladado a ese paciente al Hospital Sergio Bernales y está recibiendo su tratamiento allá. Dio a conocer el lema principal para este año. Cabe mencionar que las actividades se realizarán durante estos días. El día central se realizará una misa de salud para los que padecen de este mal. Nosotros tenemos el lema de Respira Vida Chancay juntos contra la tuberculosis, motivo por el cual también estamos realizando la primera maratón. Digo la primera porque consecutivamente pueden haber muchos más maratones que podemos hacer. En esa oportunidad no he tenido la oportunidad de traer a algún artista famoso, como para que las personas no digan, ¡Uy, yo voy a ir! Nosotros nuestro enfoque de personal de salud es difundir las actividades preventivas promocionales. En esa oportunidad no habré traído a algún famoso, pero sí todos nuestros conocimientos para poder brindarles en esa capacitación y en esa feria informativa. Por eso quiero pedir a toda la población que el día 21 se pongan de pie y digan, ¿Por qué no puedo participar yo en la maratón? A pesar de ello también se le va a dar premio. Sí, va a ser una bicicleta para el sexo masculino, de igual manera para el sexo femenino. Y en la feria informativa van a haber muchos premios y sorpresas para cada uno de ellos.